No sabemos si va a aumentar la lluvia o no. Cuando estemos llegando allá, en caso de que la lluvia haya aumentado, van a ver que la caravana no se va a detener en el parque, sino que lo que vamos a hacer esta vez es, es decir, en caso de que no podamos bajarnos en el parque. Estamos aquí en la Universidad de Panamá, ya cuidando los preparativos finales para la salida de la gran caravana Puente de Amor desde Panamá, decimos Cuba sí, bloqueo no. Adiós. 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 gracias el apoyo mayoritario también de esta comunidad a la lucha contra porque muchas gracias un abrazo